Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir los guantes guardabrazos venenosos los cuales son perdibles una vez hemos derrotado al daoísta mano sucia. Vamos allá. Para conseguir esta pieza de armadura lo que debemos de hacer una vez nos enfrentemos al daoísta mano sucia es romperle los cuatro brazos que tiene en la espalda. Para ello esperaremos a que haga su ataque de salto y clave las espadas en el suelo. Entonces en ese momento aprovecharemos para darle por atrás. No penséis mal. No, no señor. Entonces una vez hecho esto cuando lo derrotemos conseguiremos estos brazaretes los cuales son obligatorios para el trofeo de obtener todas las armaduras del juego y por supuesto el platino. Espero que os haya servido. Cualquier duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!